Y tú, me reconoces sin lo que es amar Yo, me puse después a tus pies Y tan solo con desprecio me pagaron Pero ahora ven Si una vez dije que te amaba, ahora reviento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que te amaba Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es con Zodivayer